Hola chicos, bienvenidos al canal de MIG VLC y estamos aquí para empezar un juego que se llama Colat, como veis ahí en la descripción, ahí en el título, aquí exactamente, es un juego que va sobre terror, inspirado en unos sucesos que sucedieron en el pico de la muerte, ¿vale? Son sucesos reales, donde se supone que varios escaladores murieron de forma horrible en los Urales, ¿vale? Tú se supone que eres un investigador que investiga estos crímenes para arrojar luz sobre estos sucesos que pasaron y que tiene que salir adelante durante este juego de survival horror, ¿vale? Para el que lo quiera jugar o para el que lo quiera comprar en este caso, la única plataforma que está habilitada para ello es el PC, también está para Mac Y es descarga digital por unos 17€ más o menos, ¿vale? La desarrolladora creo que se llama imgn.pro No conozco más juegos de esta desarrolladora, pero bueno, el género es de acción y aventura, como os he dicho, y solo puede jugar un jugador Tenemos la suerte de que los textos, como veis en pantalla, están en español, es algo que es muy de agradecer Y más o menos el juego dura en torno a unas 4 o 5 horitas, por lo tanto tendremos episodios para rato El lanzamiento de este juego se produjo el 9 de junio del 2015, ¿vale? Es relativamente, relativamente nuevo Es una desarrolladora rusa, como os he dicho, ¿vale? Y vais a ver las opciones como están, ¿vale? De acuerdo Aquí tenemos estas opciones El idioma, el texto lo tenemos en español Y el idioma de audio lo tenemos en inglés, ¿vale? Porque es el que viene por defecto Puedes cambiar a polaco, creo Sí, efectivamente Y los textos están activados, ¿de acuerdo? Luego tenemos en vídeos la resolución máxima, 1920x1080 Pantela completa, tal, 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 tal Y en opciones avanzadas tenemos todo altísimo, al máximo nivel, ¿vale? Vamos a ver qué tal va el juego Porque lo he puesto a autodetectar y directamente me ha puesto estos valores predeterminados Así que, chicos, vamos a empezar esta partida de Colat A ver qué tal se nos da Vale, el lugar donde recojas la nota quedará marcado en el mapa El juego yo lo he visto y tiene bastante buenos gráficos Espero que esté a la altura de lo que yo espero por survival horror Mientras esperamos el Until Dawn para que salga para PC Cosa que está confirmada Me callaré Se cortan los subtítulos parece ser Their journey seemed to progress according to plan However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Colat Siakl It was their last stop Three weeks later in Yekaterenburg, when their families received no word of their success The first rescue expeditions were sent On February 25, 1959, an abandoned encampment was found The tent was torn down and covered with snow With all the group's belongings left inside Further examination revealed it was cut from inside out The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent De dentro hacia afuera This suggests a frantic escape Characteristic of people scared out of their wits Two sets of prints led to a forested area down the slope The rescue team found an improvised fireplace And two bodies They were lying in but their underwear With cuts and scratches to their limbs Suggesting they had tried to climb the tree in panic What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters From the first discovery One of them had suffered a fractured skull This despite no evidence of a struggle It took the spring thaw two months later To enable the rescue team to find the rest of the victims The last four skiers were found buried In a thick layer of ice and snow Their autopsies led to even more bizarre findings All of the bodies had severe internal injuries Caused by an undetermined force Similar to that of a serious car accident No external damage nor bruises were visible Besides a tongue ripped from one victim's mouth And a strange orange skin color Much speculation arose from these puzzling events Such theories included attack from the local tribesmen From an avalanche or animals Each theory however Only serve to create more questions The truth behind this tragic course of events The truth remains unexplained to this day What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered Deep under the snow The truth remains Well, it's like I have told you Here we have act one And this story For what I have read That's good That's good Madre mía Chico That's good That's good Atentos Pero veo que está la sincronización vertical quitada Puede ser Si, un poco no, si Que bonita banda sonora Que precioso el juego Gráficamente espectacular Se está luciendo en PC Un segundo Voy a bajar un poquito la sensibilidad No Controles, tengo el ratón A ver A ver Si Perfecto Se está luciendo últimamente en PC Los juegos que son exclusivos Son una pasada Mirad los reflejos en tiempo real Increible Sin duda, increíble Bueno, aunque el juego pique de cortos Si... La historia está a la altura de estos gráficos Uff, es que la banda sonora es Escucharla, eh Lo demás Lo demás El hito El total Lo único El trailer Moja Foz El 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 扉 El 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 üst escucharla, eh, porque es increíble. Estoy alucinando, eh, con los gráficos, sinceramente. Diréis, a lo mejor a algunos no os parece para tanto, pero me parecen increíbles. Increíbles. No sé dónde tengo que ir exactamente, así que yo estoy siguiendo las vías del tren. ¿No en camino? Vamos a seguir en camino. Cuando corres mucho se pone la vista como, así, como con niebla, ¿no? Como si tuvieras cataratas, se podría decir. Qué bien recreado, por Dios. Es que cómo se mueve todo, qué bien hecho está, aunque ese eh, recursos básicos como son los colores, por ejemplo, blanco y negro. te mete en situación, claro, es un paisaje nevado y es increíble, sin duda. Me esperaba yo un juego con muchísimo menos gráficos, sin duda. Pero bueno, veremos qué tal está la historia. Aquí se empieza a poner la música tensa. Decir que este juego está basado, como he dicho antes, en sucesos reales, es decir, que esto pasó realmente, ¿vale? Lo de los urales. Entonces, es un juego que nos está poniendo en la piel de un hecho real, un hecho científicamente comprobado. Así, que a ver cómo lo transportan al entorno de lo que es el videojuego en sí. Vale. Aquí vemos pisadas. Lo que no he dicho es, por ejemplo, el tiempo que va a durar el tiempo que va a durar cada capítulo. El tiempo que va a durar cada capítulo voy a hacer que sea más o menos de media hora. Más o menos, ¿eh? Luego no no me digáis, ¿eh? ¿Por qué lo has hecho de 25 minutos? Según yo crea, ¿vale? Si pasamos de acto, por ejemplo, y llevamos 25 minutos, pues lo dejamos ahí. Vale. Es que me va fluido, ¿no? Lo siguiente. Vale. ¿Y ahora dónde voy? Hemos caído y estamos como inconscientes en... Ay, mira, y vamos dejando las huellas. ¿Ves? Este hecho ya, este hecho ya, que no lo tienen muchos videojuegos, este hecho de que se marquen las huellas es alucinante. Alucinante. Y diréis, qué gilipollez, sí, sí. Mirad juegos que hagan esto. Eso. Vale, ¿ve dónde estoy allí? Vale. La tienda de campaña donde se encontrarán los chicos. Ay, pero se mezclan mis huellas con las de... Ah, no. Vale. Vamos a ver dentro. Estoy justo detrás tuya. De momento la historia promete y a mí me llama mucho más la atención sabiendo que es un juego que está basado en hechos reales. Es decir, ¿qué ha sucedido? Entonces, me mete más aún en la piel porque si me dices que es tipo Oudlass, te digo, bueno, es un videojuego al fin y al cabo, pero es que esto ha sucedido, ¿vale? Nueve personas murieron, está científicamente comprobado y está en las noticias, lo puedes comprobar y, claro, mete más en la piel una historia real que esto, que un juego así creado de la nada tipo Oudlass o tipo Leyes of Fear o el que queráis, ¿no? La verdad es que juegos basados en historias reales hay poquitos que yo sepa. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Ah, mira, pasa de acto enseguida, ¿vale? El primer acto... Nos callamos. La verdad es que Vale A ver cuando tomo el control Vale, ya Vale, vemos las huellas Que hay que seguirlas Y allí lo es lo que parece ser Una torre de radiocontrol Es que me da fría hasta a mí Oye, que las huellas están desapareciendo Pulsa F1 para saber más Sobre el modo supervivencia ¿Qué onda? Tenemos aquí, a ver, diario Informes y artículos Pero no tenemos nada, ¿no? Ah, supervivencia, vale La nieve profunda cansa mucho Ajusta el ritmo de las condiciones alrededor Para que tu organismo no se agote Antes de hacer un viaje largo Descansa en el campamento y establece la meta Para que todo vaya bien Con botón derecho del ratón Podrás fijar la vista en cualquier objeto Para verlo mejor, ¿de acuerdo? Si eliminas el camino con la linterna Estará más visible Observa el escenario con cuidado Para poder moverte mejor Con la ayuda de la tecla M Y la tecla C de brújula Vale, M y C Dos teclas que las estoy asignando ahora mismo Vale Los puntos rocosos de difícil acceso Quizás lleven a lugares interesantes o atajos Para acceder a ellos Probablemente tendrás que esquivar obstáculos A ras de suelo con la tecla control izquierda O saltarlos Vale, podemos saltar Cosa que todavía no he descubierto Pero Luego vale Vamos a ver con qué botón se salta A ver si es donde tecla Saltar, 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 saltar Pone a saltar Supongo que será a lo mejor un script Que se activa en el momento justo Vale La linterna me gusta No se gasta por lo que veo Vale, dice que siempre que hay hieso Me echo en la siesta aquí Antes de partir Es decir, que voy a tener que buscar Varios puntos Mirad la luna aquí Belleza No se extrañe que Lo que hago habitualmente Es bajarme por las portadas De los juegos Que suelo jugar de Google Pero no se extrañe que haga una captura de pantalla De esto Porque es que es Precioso todo Vale Nada más saber lo del accidente Me puse manos a la obra Estaba en la zona Así que yo mismo informé a la universidad Para que se me asignara automáticamente el caso Llegué a ver ahí el 19 de febrero Un par de días antes De que lo hiciera el grupo de rescate del instituto Mientras los esperaba Empecé a preguntar por la zona Si alguno de los habitantes Sabía algo del accidente Uno de ellos me dijo Que tenía un refugio para cazar por esa zona Y que la conocía bastante bien Y que le pedí que fuera mi guía Cuando por fin llegó el equipo de rescate Les expliqué cuál era el papel De la unidad de la misión Y que todo aquello que descubriéramos O observáramos Tenía que notificárseme a mí primero Establecimos una serie de prioridades Comprobamos el equipo Y nos pusimos manos a la obra de inmediato No pudimos encontrar hasta el 26 de febrero Cuando descubrimos una tienda de campaña Que parecía ser de los estudiantes Lo primero que descubrimos Fue que cortaron uno de los laterales De la tienda de campaña Y que asustados por algún motivo Intentaron escapar de ella Las huellas de la nieve Nos llevaron a un bosque Que estaba a un kilómetro y medio Después de 500 metros Perdimos el rastro Y tuvimos que buscar con atención Por toda la zona Este no es el típico lugar Donde ocurren incidentes El ambiente que nos rodeaba Daba escalofríos Yo estaba convencido De que había pasado algo más Que un simple accidente Tenía la sensación De que estábamos ante algo Que no era natural Con esta premisa Empezamos Lo que es el Vale, vamos a salirnos de aquí Por si acaso Eh, eh, eh Uno corriendo Han salido corriendo para allá ¿Lo habéis visto? Ha salido uno corriendo para allá Otro para allá Y creo que he visto otro para allá Uf, esto de la vista No me gusta nada Se cansa enseguida Vale Eh, vamos a investigar Primero yo creo que por allí Está, me gusta, eh Me gusta este momento El argumento Me gusta bastante Y el Destacar también El movimiento de la linterna En los juegos Suele ser normalmente giras Y ya estás ahí enfocando Aquí no Aquí es como más natural, ¿no? Como con Con más soltura Como debería ser Un movimiento natural Me gusta, me gusta Decir otra cosa Vale, importante No me grabo en 2.0 Porque no considero que sea un juego De miedo Puro, puro De esos que digáis Me va a pegar sustos Si veo que me pega algún susto Segunda parte Con 2.0, ¿vale? Vale, esto puede que sea Los atajos que decía Vale, tengo intriga De que sea Que sea aquello rojo de allí Pero bueno De momento Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Susurros Las paredes hablan Un geyser, ¿no? Un geyser, digo yo ¿Una gotera? ¿Y cómo subo por aquí? Eso es lo que me pregunto yo ¿Cómo subo? ¿Con control agacho? Es que no puedo subir No tengo la forma Nada, nada No puedo, no puedo Espacio, espacio, espacio No salta Bueno, pues Hemos visto aquí Estalajmita o Estalactita Ya no me acuerdo Uno es el que sale de arriba Y otro de abajo Vale, tenemos aquí una cueva Pendiente, ¿vale? La dejamos ahí Y vamos a investigar Por aquí no puedo Por aquí Importante no perder la orientación Vale, con la brújula Vale, nos orientamos Perfecto Me gusta como está la brújula situada A pesar de que no salga la mano Y con el mapa Vale Hostia, es grande El territorio Es muy grande Ah, y con este Vale, 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 vale Estoy aquí Vale, vale, vale Perfecto Vale Pues me gusta Me gusta como está planteado El sistema de controles Bastante bueno No parece Adecuado, ¿no? Bajar por ahí A no sé qué Hay una bajada Vale Vale, creo que hay una bajada Pero Vamos a ir todo el rato Hacia Uh, pequeños lagacillos Bueno, va Ya está Recuperado Eso que ha cargado algo Esta tarjeta gráfica Lo soporta todo Que te mueres Vale Hay una caída aquí Bastante Notoria De FPS Hay muchos caminos Tío Muchísimos caminos Eh A ver, ¿dónde van? Andas apareciendo Andas apareciendo La niebla Me parece a mí Claro Creo que ya no puedo Volver por ahí Así que me he metido En Puff Dios, ¿dónde estoy? En serio Si os acordáis En un informe De una autopsia Ponía que Un cuerpo Tenía la lengua arrancada Y estaba como Anaranjado Vale Pues ahí Habéis visto el humo Naranja A ver Descubrimos los primeros cuerpos En los pinos Una fogata improvisada Sugería que habían intentado calentarse Los cuerpos solo llevaban ropa interior Decidí buscar a conciencia Por la zona que se encontraba Entre la tienda de campaña Y los árboles Descubrí los demás cuerpos A escasos 100 metros Su postura indicaba Que las víctimas Habían intentado Volver a la tienda de campaña Lo más rápido posible Eso podía significar Que lo que les había hecho marcharse Ya no estaba Y que por eso Volvían a la tienda O todo lo contrario Que alguien o algo Había aparecido en el bosque Y los había obligado A correr En ese punto Es difícil determinar Lo que pasó exactamente He recogido pequeñas muestras De cada cuerpo Para investigarlas En profundidad En el laboratorio De la unidad Le comenté la situación En el resto del equipo De rescate Después me centré En la inspección visual De la tienda De campaña Y de la zona De los árboles Y me adentré En el bosque Vale Ya os leo yo Vale Me anticipo Al inglés Estoy muy lejos Vale Estoy ahí abajo Donde el árbol O sea Estoy aquí Vale Esta es la zona Del bosque Es que Como veis Hay mil caminos Vale Pues hemos descubierto Un punto clave Bueno Vale No me esperaba No me esperaba Eso para nada No me ha pegado susto Pero digo Bueno Pues ir a ayudarle ¿No? Por un espíritu Así que Vale Huir de los espíritus Sobre todo De ese Vale Entonces que Tengo que ir recto Sin girarme Para atrás No me gusta Vale Los tiempos de carga Que iba a decir Vale Pues vamos a seguir Sin mirar atrás Como la canción Vale Ahí está Y lo habéis visto ¿No? El tipo Me pilla No entiendo ¿Y cómo he escapado ahí? Desbloquea los campamentos Para viajar rápido Entre ellos Vale Por lo visto El mapa es bastante grande Entonces Está esta posibilidad A ver Entonces Tengo que ir Pero ¿Para dónde? Vale ¿Veis allí Una Un alma? Entonces ¿Para dónde voy? Bueno Que me vengan aquí Estoy muerto Joder tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? En serio No se me ocurre Nada Lógico Para esquivar A este tipo A ver A ver ¿Qué puedo hacer? Vale Viene por allí ¿No? ¿Por dónde venía? Creo que toca correr A través del bosque ¿Por qué me siguen? Cosas raras ¿Vamos por allí? Parece un lago helado Quizás me ayude Te cansas enseguida Hijo mío No sé si Tu estado ¿Cómo será? De forma física Digo Vale No jodas Tengo que volver A ver si puedo subir por aquí Perfecto Vale Pues creo que me he librado De ello Voy a apagar la linterna Pues se ve Se ve perfectamente Vale Ya hemos descubierto Un punto clave ¿Vale? Es decir Los chicos salieron Corriendo hacia el bosque Intentaron hacer una fogata Porque iban sin ropa Por aquí Por aquí No Vale Creo que me he perdido Espero que los bichos No sigan los pasos Vale Por aquí Bueno Hicieron una fogata Y Si era por aquí Y luego Quisieron volver al campamento Y al volver al campamento Pues Creo que los mataron Básicamente Venga Macho Estás muerto Voy a volver al campamento Si puedo Y me da tiempo Aunque no sé Si debería activar A ver Tengo que ir Porque yo no me voy En estos casos No sé dónde estoy No sé dónde estoy Efectivamente A ver si tengo la suerte De ver el punto Vale, vale, vale Esto me suena Creo que era para allá Bueno El mapa es Grande Pero Fácil de De memorizar Por lo que veo Más para allá No había salida Había diversos caminos Que investigaré Más para adelante Pero voy a llegar Al campamento Guardo Y dejamos El capítulo Por aquí Porque llevamos ya 31 minutillos De capítulo La verdad es que la zona Es bonita Si no fuera por lo que Está pasando Sería La hostia Sin duda Vale Veo el punto rojo Una referencia Quiero saber Qué es Creo que es un repetidor Una antena O algo así Ya lo sabremos Seguro Más para adelante Sigamos El caminito Piedras Vale Ahí está el árbol Creo que vamos En buena dirección Espero que esté La tienda de campaña Si no Sería un Vaya Vale Ahí está Pues Vamos a Guardar Yo creo Por aquí Está muy bien Para hacer La introducción Más el ruido De la tela Joder Apreta la E Pulsa E Me sale el mapa Hola A ver Se habla de sincronizar Los controles Usar E No Estar a valores Si O guarda automático Bueno Sea como fuere Vamos a dejarlo Por aquí Vale Estoy Ahí No O si No sé Ya Vale Vamos a dejarlo Por aquí Hemos visto Ya la primera Lo que nos ha contado El primer Episodio Y muy satisfecho Sin duda Con el rendimiento Que da el juego Y con el argumento De momento Bastante interesante Y dicho esto Nos vemos Un saludo Y hasta la Próxima